El presidente que a nosotros nunca nos pusieron la mano, claro está, secuestro con secuestro, pero no porque ellos lo quisieron, sino fue que el momento lo amerita, porque ellos tienen familia, esperan salir y llevar su dinero a su casa, están tal, y le mandó a pagar dinero, y la gente que no tienen no necesitan su dinero, sino para que se le vea el presidente de aquí, que ellos necesitan dinero, sino es que ellos lo hacen, ¿por qué lo hacen? Porque el presidente lo abandona, lo tiene a un lado como si fueran perros, y no son perros, son personas seres humanos, a nosotros nunca nos maltrataron, a nosotros siempre nos dijeron tranquilos, los dominicanos contactan con nosotros, siempre hay comida, vamos a bañarse, vamos a comer, y siempre hay tranquilos con nosotros, todos los días nos tocaban la puerta, a cada rato, cada 20 minutos iba uno, mis hijos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y nosotros bien, son cosas que nosotros agradecemos, y en nuestro país, que no abusen de los haitianos, porque los haitianos como son personas iguales, igualmente nosotros somos también iguales, ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, a nosotros nunca nos puesta la mano para ellos, que la primera cosa que pase, le pongan la mano a una persona haitiana, eso no es así, una cosa así que está a la lado.